Mi nombre es Edwin Gómez, es un honor y un privilegio el poder saludarlos ahora a cada uno de todos ustedes en este tercer congreso latinoamericano de agricultura de precisión en República Dominicana. Lamento no estar de forma presencial con cada uno de todos ustedes, por cuestiones de agenda estoy en Madrid, pero estamos trabajando para poder llevar ese beneficio y democratizar el sistema financiero desde acá hacia Latinoamérica. Bueno, soy el CEO de Rivera del Campo, soy del Salvador. Rivera del Campo es una fintech agro que está tokenizando la agricultura para hacerla mucho más atractiva hacia la inversión. Entendemos y comprendemos cuál es la importancia que la inclusión financiera representa para el sector rural y para este gran segmento de personas que están excluidas del sistema bancario tradicional. Comprendemos también que hay muchos retos que superar y hay un montón de cosas que tenemos que abordar y sobre todo en el contexto del cambio climático, que estoy seguro han debatido con temas bastante interesantes, se están llevando y que vienen a empeorar esta crisis. Vamos a empezar quizás hablando y definiendo qué es inclusión financiera. Cuando hablamos de inclusión financiera, hablamos de poder garantizar a individuos y a empresas que tengan acceso a recursos financieros o servicios bancarios que sean asequibles, adecuados y eficientes. Existen diferentes tipos de inclusión financiera donde en el acceso a estos servicios bancarios se puede resumir en cuatro, que son créditos, seguro, ahorros y pagos digitales. Sin embargo, cuando nosotros entendemos por inclusión financiera y cuando los bancos hacen esta medición de cuál es el nivel de bancarización que se está dando, muchas veces solamente nos referimos a un tipo de servicio y estos no son ni créditos ni seguros en su mayoría, sino alguna cuenta para cobrar algún tipo de remesas o pagos digitales que se están masificando, que sin embargo están ayudando de gran manera, pero que hace falta mucho más que hacer. Teniendo en cuenta, después de esta breve descripción de lo que es inclusión financiera y los servicios tradicionales que se tienen, voy a empezar a hablar quizás a dar una pequeña radiografía de cómo nosotros estamos en América Latina. La necesidad de inclusión financiera es algo que cada uno de los que estamos en el sector agrícola lo necesitamos y no solamente necesitamos que existe un tipo de inclusión financiera, sino que sea una inclusión financiera mucho más justa y digna. Mejorar el acceso a estos servicios para reducir la proeza y promover el desarrollo económico lo han demostrado en diferentes datos como el BIP, donde dice que por cada dólar que se invierte en la parte agrícola se recuperan 10. Sin embargo, el sistema tradicional tiene un recelo por poder atender a esto por el riesgo que representa el que puedan recuperar esta inversión. El cambio climático va a venir a agravar este problema porque va a reducir la capacidad de pago que los productores tienen, haciendo que sea incluso peor poder conseguir dinero para poder seguir produciendo alimentos. La comparativa entre géneros es otro sector y es otro segmento que debemos abordar, ya que según el Banco Mundial, dice que el 58% de los hombres en América Latina tienen acceso, con una diferencia de 10 puntos menor hacia las mujeres que solamente llega al 48%. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que esas cuentas bancarias que representan ese tipo de bancarización son cuentas que en su gran mayoría no están activas, sino que se dieron por una eventualidad de remesas, algún tipo de pago que tenían que hacer, estos números no son tan ambiciosos a llegar a un 48%, a un 58%. Nosotros, en el caso de El Salvador, hemos descubierto, y cuando hacemos Zoom, según datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Reserva, que solamente el 7.8% de las mujeres han tenido acceso a un crédito en el sector rural y el 10.4% en el caso de los hombres. Cuando nosotros nos vamos al sector urbano, pues aquí se ha trabajado un poco más y este número aumenta a un 26.4% y a un 38.7% respectivamente en el caso de los hombres. Sin embargo, cada uno de los países está haciendo estos esfuerzos para poder generar inclusión financiera, pero el sector agrícola, el sector rural, que es uno de los sectores que más lo necesita, está quedando rezagado. Entendemos que necesitamos abordar esto y hay una narrativa de inclusión financiera, de sostenibilidad, pero que no está provocando ese efecto de capilaridad necesaria para poder abordar y atender a estos que sí están necesitando con urgencia este otro tipo de servicios. Nosotros en este congreso vamos a estar hablando de agricultura de precisión, de tecnología que está habiendo y que gracias a Dios que se está dando este boom y esta efervescencia, pero sin embargo no se sabe cómo vamos a pagar esa agricultura de precisión. Para habilitar una agricultura climáticamente inteligente, primero debemos resolver la inclusión financiera y de lo contrario lo que estaríamos haciendo es agravando más este problema. Es bastante curioso porque aún no está la tecnología necesaria para poder atender de cara este problema de lo que es el cambio climático que viene a agravar este otro problema y no sabemos cuánto va a costar, de hecho, hacer una transición a una matriz productiva mucho más resiliente o quizás climáticamente adaptada. Para poder abordar estos temas y que los productores puedan tener acceso o democratizar esta tecnología, primero tenemos que resolver el problema de inclusión financiera. Habilitar económicamente a personas para que puedan hacer una transición o una producción mucho más sostenible, mucho más rentable y mucho más resiliente necesita de dinero. Los beneficios de la inclusión financiera creo que no son un tema a poder discutirlo, pero quiero traerlos a colación porque dentro de estos el sector rural es uno de los sectores que tiene la capacidad de sacar de la pobreza tres veces más rápido que cualquier otra industria, pero sin embargo no se está invirtiendo lo necesario y no se está atendiendo económicamente lo necesario como debería de ser. Al proporcionar acceso, ahorro e inversión de una forma integral a este sector, no solamente se ha beneficiado el país al tener mayor producción para la soberanía alimentaria, para la reducción de brechas y otro montón de proyectos, sino que el impacto social en mejorar la calidad de vida de los agricultores, las comunidades y el medio ambiente como tal con sus ecosistemas, permiten que el sector rural se convierta en un sector generador de riquezas. Los recursos financieros para actividades agrícolas y empresariales en cuanto a los agronegocios están limitados y los limitados están a altos costos. Es difícil tener un crédito y cuando se tiene, se tiene a tasas que prácticamente son extorsivas. Las oportunidades en el mercado voluntario de carbono para la agricultura climáticamente inteligente es un segmento que invito a todos que podamos dialogar y que podamos canalizar. Recientemente, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola publicaba un informe sobre estas oportunidades que existen para poder generar una nueva forma de producción donde los productores puedan beneficiarse de muchos de estos mecanismos de compensación, ya que los productores también se convierten en un aliado estratégico en cuanto al cambio climático. Estoy seguro que en estos paneles se van a abordar de cómo no tenemos que divorciar a agricultura y cambio climático porque el productor como tal es el que está trabajando para poder crear una nueva producción que sea amigable con el medio ambiente. Y sobre todo las partes indígenas y las partes rurales se han caracterizado por producir de forma sostenible, eficiente y rentable. Promover prácticas agrícolas sostenibles como certificación NAMA, como la implementación de este tipo de producción, necesita dinero. Se necesita poder invertir, se necesita poder apostar a estas personas que a veces no será tan fácil poder dar un crédito sin tener un riesgo. Y es por eso que necesitamos reinventar ese tipo de financiamiento y ese tipo de dinero con el que se pretende llegar hacia los productores. El mercado voluntario de carbono después de la COP28, donde Latinoamérica se convierte en una región solución o por lo menos cómo se vende, necesitamos demostrar también que podemos ayudar al que más lo necesita y aumentar esa resiliencia al cambio climático con la tecnología que acá se ha estado exponiendo y que van a seguir exponiendo y que es fenomenal, pero que a pesar de que ya están, que ya se está implementando, aún falta mucho más por hacer. Otro tema que se viene hablando bastante es el uso de las finanzas climáticas para el sector agrofúcter, ¿verdad? La parte de bonos temáticos, bonos de inclusión, bonos de adaptabilidad. Pero cuando vemos que aún para los gobiernos es difícil poder acceder a ese tipo de financiamiento para el productor mucho más y mucho más, cuando la mayoría o una gran parte de estos productores no tienen un colateral tangible para poder demostrar que pueden pagar o que van a pagar ese dinero. Facilitar la financiación de proyectos agrícolas sostenibles adaptado al cambio climático es algo que debemos repensar y trabajar todos para poder canalizar ese dinero que anda por ahí y que el productor como tal lo necesita. En el sector agrofúcter, impulsar la innovación y la adopción de tecnologías agrícolas para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad en toda la cadena de valor, desde la producción, el procesamiento y demás, requiere que se le necesita invertir dinero. Históricamente, el sector agro ha estado olvidado a nivel financiero en América Latina, ¿verdad? Y por lo que se ve, no existe un mecanismo como tal que pueda ir cambiando o ir haciendo las formas distintas. Es por eso que nosotros hemos descubierto que el blockchain es una tecnología que permite democratizar la inclusión financiera en estos sectores. Al ser una tecnología que es trazable, medible y que tiene unas particularidades bastantes atractivas e interesantes, permite habilitar no solamente créditos, sino también seguros parametrizados al utilizarlo. La tecnología descentralizada permite transacciones financieras seguras, transparentes, sin la necesidad de intermediarios que incrementan el costo de estas operaciones y que se quedan con parte de estas ganancias que tendrían que ir hacia los productores. Democratizar el acceso y facilitar servicios financieros, eliminando barreras como la falta de infraestructura bancaria y la documentación tradicional es algo que debemos tratar con el debido, con la debida diligencia necesaria. Es hora de poder ver que ya se están dando casos de éxitos de Insurte, de Fintep, que están utilizando el blockchain para poder colaterizar o financiar productos agrícolas gracias a esta tecnología. Bueno, voy a presentarles y voy a hablar qué es lo que nosotros estamos haciendo en Ribera del Campo, ¿verdad? Y por qué decimos que la verdadera riqueza está en el campo. En la foto que ustedes están viendo, así se ven aproximadamente 200 mil dólares de queso que se está secando o se está madurando. No sé si en República Dominicana también acostumbran a comer queso seco, pero en la mayoría de Centroamérica también eso sí se da. Este es un producto que tiene una particularidad que al secarse o añejarse, su valor aumenta hasta un 200 o inclusive más, un 200, un 300%, ¿verdad? Lo que es el valor cuando está tierno o está fresco. En El Salvador existen más de 65 mil toneladas de queso almacenadas que se están secando cada año. Eso equivale a 1,700 millones de dólares que están ahí hibernando y que nosotros podemos hacer líquidos utilizando esta tecnología. La mayoría de estos productos pertenecen a ese sector que no está bancarizado y que tienen que recurrir a usureros o otro tipo de instrumentos financieros formales o informales para poder sobrevivir este periodo de tiempo. Sin embargo, andan pagando entre un 15 a un 20%, dejando a veces su medio de producción, su finca, como colateral y en la mayoría de los casos, ¿verdad? Por el tipo de interés, lo pierden. Nosotros hacemos que tus productos, que el producto, los agricultores, que el esfuerzo tenga el valor que es necesario y lo consideramos como un activo biológico, el cual lo tokenizamos y le podemos dar esa liquidez financiera. ¿Cómo funciona Ribera del Campo? Bueno, los productores se registran en la plataforma, ¿verdad? Se eligen los granos o productos que se van a tokenizar. Nosotros validamos que ese producto esté de forma física a nuestros acopios, donde se le hacen los exámenes pertinentes y su debido pesaje. Y una vez que ese producto está, se tokeniza. ¿Qué significa tokenizar? Significa acreditar en la wallet, ¿verdad? En la billetera digital, ese patrimonio o ese capital a los productores haciendo el líquido, ¿verdad? Eso que han invertido o que está ahí almacenado. Mientras, se empieza a revalorizarse. Si es una mujer la que viene a dejar el producto, le pagamos el 110% del valor de mercado en el caso del queso. Pero si es una certificación NAMA, sea hombre o mujer, de donde proviene este queso, de la finca donde proviene este queso, le pagamos el 120% del valor de mercado. ¿Por qué lo podemos hacer? Por la revalorización que se da. ¿Pero qué hacen los productores con esos tokens? ¿Qué hacen los productores con eso? Pueden transaccionar desde cualquier teléfono o cualquier computadora y próximamente desde una tarjeta para poder retirar en el cajero, para poder pagar, para poder comprar granos, para poder hacer cualquier otra transacción de forma digital. El uso de las finanzas climáticas, como les comentaba, permite que nosotros podamos canalizar este tipo de financiamiento para colaterizar la liquidez que se les está dando. Ya nosotros estamos trabajando en el marco de un bono de sostenibilidad para no solamente cambiar o hacer de forma disruptiva de cómo atender a un productor, donde ya no le pedimos que pueda tener un score crediticio, que nos deje la hipoteca, que traiga un fiador o que traiga alguien más para poderle dar la liquidez. En pocas palabras, no le pedimos que no necesite el dinero para darle dinero, sino que se lo damos a cambio de su productor. Con eso, nosotros nos convertimos en la primera plataforma de tokenización de activos biológicos y de gestión de bonos temáticos con la cual estamos queriendo trabajar e implementarlo. La plataforma también se integra, ¿verdad?, a las principales marketplace de comercio electrónico agro de la región para poder saber que esos productos no nos van a quedar estancados. Hay algo interesante con el queso, ¿verdad?, que podría parecer al inicio un problema de qué yo hago con ese colateral biológico que se me puede arruinar, que al fin representa la liquidez que yo he dado. La inversión de las personas que confiaron en dar esa liquidez. Bueno, nosotros nos quedamos con el 40% de la revalorización de ese commodity y el productor, cuando nos ayuda a colocar ese commodity, se queda con el 60%. En caso, ¿verdad?, que él no se quiera volver a ayudarnos a colocar el commodity, nosotros lo podemos vender un 30% más barato para poder generar ese dinamismo de estar moviendo nuestro capital, ¿verdad?, con los productos. La plataforma está no solamente incursionando en queso y no solamente en El Salvador, sino que estamos ya con productos con vino, con licores en Argentina, con ganado en Chile, con soya, con maíz y aceite de azúcar en Bolivia. Estamos queriendo entrar a Perú y estamos en Madrid como puerta de entrada para poder también tokenizar commodities en Europa. Si ustedes quieren ser parte de esta revolución financiera en el sector agrícola o quieren continuar con la conversación, las propuestas, o quieren generar ese intercambio de ideas de cómo podemos nosotros democratizar el acceso al sistema financiero o están interesados en formar parte del proyecto o quieren liquidez a través de nosotros, les dejo mi contacto, ¿verdad?, pueden escanear este código QR, al mismo tiempo pueden, ¿verdad?, escribir al correo o a mi número de WhatsApp, el cual les estoy compartiendo, ¿verdad?, sabiendo de que esto solamente es el inicio de una revolución financiera que se viene. Necesitamos cambiar la forma de financiar al productor utilizando tecnología como un habilitador y utilizando estas finanzas sostenibles hacia el sector donde más los necesitan y sobre todo al sector que ha demostrado que tiene mayor retorno por cada dólar que se invierte. Ha sido un honor y un gusto el poder compartir con todos ustedes de forma virtual, esperando poder conocerlos y estar de forma presencial, sabiendo que próximamente aterrizaremos en República Dominicana con unos proyectos que estamos haciendo y en el resto de Latinoamérica. Muchísimas gracias, ha sido un honor para mí poder compartir con cada uno de ustedes.